Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 22 y el viernes día 26 de julio. Comenzamos. El lunes hacíamos un repaso por el último fin de semana de la fiesta del Carmen de Arguineín. Concretamente les mostramos las imágenes de la celebración de la rama en una jornada bastante calurosa. El pasado sábado 20 de julio dentro del programa de actividades de las fiestas del Carmen de Arguineín 2024 se llevó a cabo la tradicional bajada de la rama. Esta actividad tan seguida año tras año partió desde la plaza de Pino Seco a las 6 de la tarde recorriendo diferentes calles de la localidad marinera de Arguineín hasta finalizar en la playa del Perchel sobre las 10 de la noche. Centenares de vecinos y vecinas de la localidad y visitantes pudieron disfrutar de más de dos kilómetros de recorrido a pie amenizados por la charanga, la aldea y charanga archipiélago que hicieron sonar los grandes clásicos de esta fiesta para un público entregado que pedía agua a su paso por las diferentes calles para paliar el calor vivido en la jornada. Las cubas municipales dispuestas en varios tramos del trayecto y la participación de vecinos arrojando agua desde su vivienda hicieron que todo el que participara en el evento acabara empapado. Incluso los más atrevidos acabaron el recorrido bañándose en el mar ya en plena noche cerrada. La fiesta continuó con la verbena y música en la zona de Chiringo. El broche de oro de estas fiestas lo puso el encuentro entre las dos virgen del Carmen del municipio de Mogán en esa procesión marítima que partía desde Arguineguín. Día festivo y muy emotivo el que ha vivido este domingo 21 de julio el municipio de Mogán con uno de los actos más esperados de la fiesta del Carmen la procesión marítima. La imagen de Arguineguín de la patrona de los marineros partió rumbo a Playa de Mogán para saludar a su homónima acompañada por 18 barcos pesqueros y cerca de 150 embarcaciones de recreo. A las 9 de la mañana arrancó la jornada con la Eucaristía en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Para continuación una comitiva encabezada por la alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno y ediles del gobierno local acompañara la imagen al ritmo de la banda La Pasión de la Aldea hasta el muelle de Arguineguín. Sonidos de bucio, vítores, aplausos y hasta petardos iban anunciando el paso de la Virgen del Carmen por las calles del barrio marinero y su llegada a la instalación portuaria donde cientos de vecinos y vecinas esperaban ya en las embarcaciones. Antes de comenzar la procesión marítima los marineros portaron a hombros a su patrona hasta otra pequeña imagen de la Virgen del Carmen que se encuentra también en el puerto. Finalmente embarcaron a la Virgen en el buque pesquero La Pardela 2 que como es de costumbre ha sido elegido mediante sorteo. El barco recorrió la costa moganera hasta la última parada en el puerto de Playa de Mogán y allí esperaba junto a la cofradía de pescadores multitud de vecinos de la localidad junto a su Virgen del Carmen quedando manifiesto el gran fervor de los presentes que agradecidos y emocionados contemplaron el encuentro y popular saludo entre ambas imágenes simbo del hermanamiento marinero. A continuación las dos tallas fueron en procesión hasta la plaza Doctor Pedro Betancor León donde la banda les dedicó varias animadas canciones que hicieron bailar a los asistentes. El martes seguíamos la visita de la directora del Servicio Canario de Empleo que se reunía con la alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno y también con la concejala Tania Alonso para hablar sobre esta materia en nuestro municipio y también visitaba uno de los PFAES que se imparten. Mogán junto a Santa María de Ié y Las Palmas de Gran Canaria es el municipio de Canaria con más programas de formación en la alternancia con el empleo con un total de 7 programas con 140 beneficiarios y beneficiaria. La directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega, ha acudido a Mogán junto al jefe de sección de los PFAES, Antonio Ojeda. Ambos han sido recibidos por la alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno y la concejala de Presidencia, Formación y Empleo, Tania Alonso, quienes les han trasladado, entre otros temas, la posibilidad de que se valoren y modifiquen algunos criterios y baremos de selección que permitan mejorar o ampliar el rango de perfiles de personas beneficiaria de los PFAES. Juntos también han visitado el PFAES El Frangoyo, que imparte formación teórico práctica para obtener los certificados de profesionalidad de servicio de bar, cafetería y de servicio de restaurante. El Ayuntamiento cumple con los objetivos de inserción de la convocatoria del Servicio Canario de Empleo, logrando la contratación del 80% de los integrantes de cada proyecto por encima del mínimo exigido de 5 personas. El Servicio Canario de Empleo subvenciona los 7 PFAES de Mogán en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán. En lo que respecta al PFAES, la alcaldesa y la DILA informaron a la directora y al jefe de sección que el consistorio presentará 8 proyectos para 2025 y la intención de contar por primera vez con alguno relacionado con dinamización y actividades de tiempo libre, así como uno de cocina. Le poníamos sobre la mesa que cada vez que hay procesos de selección, en determinadas circunstancias que nos encontramos, que creemos que son mejorables, como puede ser, por ejemplo, intentar volver a sacar la convocatoria de garantía juvenil porque hay determinados PFAES en lo que es necesario acortar las edades. Internamente hay unos criterios que nosotros vemos que a lo mejor son modificables y le hemos propuesto sobre la mesa modificarlo para ver si podemos ampliarlo, paremos, incluso ampliarlo, paremos económicos para evitar siempre llegar al mismo perfil de población. Y un poco eso era lo que planteábamos, todas las partes internas que a veces la ciudadanía no ve, pero que nosotros nos encontramos con unas problemáticas de incluso diferencias de criterios en algunas circunstancias que consideramos que hay que crear unidad y para no generar problemas. Y además porque también planteándole que, como todos saben, estamos apostando por crear un PFAES nuevo en el tema de cocina y hemos planteado que el IETERGINEGIN además también nos permitan montar ahí también un PFAES nuevo y de alguna manera compaginarlo, por un lado la parte educativa con su FP y luego por otro lado en horario de tarde por la certificada profesional. Y además pues vienen a visitar, pues uno de los PFAES que vinimos a visitar porque queríamos que viera de primera mano en esta visita, pues como funcionan, como saben, los PFAES que tenemos que son siete, uno de los municipios que más beneficios obtienen a la hora de aprobarnos los PFAES porque cumplimos con la iniciativa laboral que nos exigen, que en este caso pues nos están exigiendo insertar siempre a cinco personas y llevamos años cumpliéndolo y por eso nos aprueban tantos programas de formación y ya diciéndoles que vamos a presentar ocho programas de cara a la próxima convocatoria. Desde el Servicio Canario de Empleo siempre vamos a apostar por la formación y hoy hemos venido a visitar, en este caso, el PFAES de Bar y Cafetería. En este caso, previamente nos reunimos para intercambiar impresiones. Mogán es un municipio que trabaja muy bien tanto en los planes de empleo como en la formación en alternancia, que es lo que hemos venido a visitar hoy. Mogán saca a licitación la redacción del proyecto del futuro auditorio que albergará la localidad de Arguineguín. El Ayuntamiento de Mogán mantiene hasta el 23 de agosto en la plataforma de contratación del sector público la licitación de la redacción del proyecto para la ejecución de un auditorio en la localidad de Arguineguín por valor de en torno a 89.995 euros financiado en su totalidad por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. El auditorio se ubicará en la parcela que ocupaba la antigua escuela infantil del barrio junto a la calle Miguel Marrero Rodríguez. En mayo del año 2023, el consistorio demolió las instalaciones en desuso y seguidamente contrató los estudios geotécnicos y topográficos correspondiente así como la redacción del anteproyecto del auditorio. Este último recoge un edificio de cuatro volúmenes de una y dos plantas de altura con una superficie construida a total de 1.684 metros cuadrados. En la zona exterior del edificio se generará una plaza y en su interior se encontrará el hall con una zona de control, información, la taquilla y los accesos secundarios para carga y descarga, personal y artista. La sala principal del auditorio se plantea con 500 dos plazas constando de un escenario de 15 metros de ancho por 12 de profundidad. El auditorio dispondrá igualmente de camerinos con aseos y duchas, sala de atrezo y lavandería, una zona administrativa, un almacén, sala de control, proyección y sonido, cuartos de limpieza y mantenimiento, sala de máquinas y aseos. Una vez finalice el procedimiento de adjudicación, la entidad cuya oferta resulte seleccionada tendrá 150 días para presentar el proyecto. Desde el Ayuntamiento de Mogán hemos sacado a licitación la redacción del proyecto para un auditorio en la ubicación que tenía la antigua escuela infantil en Erguineguín. Es un edificio que tendrá, sobre una parcela de algo más de 1.400 metros cuadrados, tendrá una construcción de una y dos plantas de cerca de 1.700 metros cuadrados, con su entrada y salida principal hacia la calle Miguel Marrero y un aforo de unas 500 plazas con un escenario de 15 de ancho por 12 de fondo. También en esta construcción tendremos dos locales polivalentes que funcionarán de manera independiente de 80 y 50 metros cuadrados. Este proyecto tendrá un coste de unos 90.000 euros que vienen financiados al 100% por la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Esperamos que ya, iniciados los trámites de licitación en estos momentos, si no final de año, principios del año que viene, podamos disponer ya de dicho proyecto. El miércoles en nuestros servicios informativos hacíamos un repaso por las estrategias de desarrollo urbano sostenible que se han venido desarrollando en los últimos años en el municipio de Mogán y que han culminado con éxito. El Ayuntamiento de Mogán ha finalizado todas las actuaciones previstas de su estrategia DUSI 2016-2022, cumpliendo en tiempo y forma con los requisitos de esta ayuda. El consistorio recibió 4.250.000 euros, financiándose estos en un 85% con fondos FEDER y la cantidad restante con capital municipal. En concreto, se ha invertido en el desarrollo y puesta a disposición de los vecinos y vecinas de un elevado número de trámites y servicios electrónicos, así como la digitalización de procedimientos internos de la administración local. En lo que respecta a la movilidad urbana, se han realizado acciones de mejora de la accesibilidad. También se ha apostado por la eficiencia energética con la sustitución de luminarias convencionales por lámparas LED. Por otro lado, se ha construido la Escuela Infantil de Arguineguín, un edificio innovador en su ámbito que apuesta por la eficiencia energética. Del mismo modo, se han realizado obras de acondicionamiento en el Paseo del Barranco de Pino Seco, que ahora cuenta con zonas verdes y un área recreativa con carril bici y de running. Desde este último, también se puede acceder al nuevo edificio polivalente del Barrio Marinero, construido con la subvención de Ducimogán. El inmueble rectangular tiene un interior diáfano de diseño sencillo y actual, en el que destacan lacradas retráctiles con 164 butacas para aprovechar al máximo la capacidad de aforo. Pasábamos al jueves cuando les mostramos las primeras declaraciones para Radio Televisión Mogán del nuevo presidente del Club de Fútbol de Mogán, Alex Cruz, que además nos habló sobre los proyectos de futuro. El pasado 9 de junio se hacía oficial a través de un comunicado compartido en las redes sociales la elección de Alex Cruz como nuevo presidente del Club de Fútbol Mogán tras presentar su candidatura al cargo. El moganero vuelve al club, que le vio nacer como deportista, pero esta vez para encargarse de su gestión y desarrollo en los próximos años marcándose diversos objetivos como recuperar las categorías que se han perdido o fomentar la formación de los jugadores familiares y la comunidad en diversas materias, no solo a nivel deportivo, sino también conductual. El ánimo es poner al club en un buen lugar a base de trabajo, un club que además en el último año ha diversificado su oferta con la nueva sección de volei. En las últimas semanas se han realizado diferentes jornadas de captación por categorías y se han ido anunciando nuevos fichajes como Adrián Jiménez, nuevo entrenador del regional, junto a su mano derecha Willy, o a Itami Pérez, que será el entrenador del juvenil que vuelve tras años sin equipo. Ya tenemos clara que la categoría juvenil va a volver al Club de Fútbol Mogán y estamos trabajando sobre todo en la cadete, que es la que más complicada veíamos desde unos inicios. Y a largo plazo mejorar todo el apartado deportivo, el apartado disciplinario, el apartado de conducta de niños, padres y demás, para que cada vez que vengamos aquí tengamos un buen ambiente, sobre todo deportivo. También trabajar con la federación, queremos traer árbitros, charlas, clínicas y demás. Pero sobre todo ahora, en el inicio, intentar sacar todas las categorías el próximo año y luego ir día a día trabajando y mejorando cosas, formar a gente, formar a formadores para no tener que ir fuera a buscar entrenadores que consideremos válidos para todas estas cosas. También tenemos la sesión de poli criada el año pasado, que veremos o intentaremos este año sacar un equipo federado, ya que la aceptación del año pasado fue bastante buena, pero estamos en el camino de intentar sacar al menos una de las categorías, una de los rangos de edad, sacar un equipo federado, y bueno, también dependiendo un poco de la disponibilidad de instalaciones también. Que animen a sus hijos a hacer deporte, ya no hablo de fútbol, también volei o el deporte que más les gusta a sus hijos, que hagan el esfuerzo por ellos de preocuparse, de dedicarles tiempo y de llevarlos a los deportes que les guste, sino al menos probarlo, porque es importante para la vida diaria y para el futuro de ellos también. El viernes, el último día de la semana, les informamos sobre los puntos más relevantes llevados al pleno que tenía lugar en esta jornada. En la sesión ordinaria del pleno de Mogán, celebrada este viernes 26 de julio, se ha aprobado adjudicar cinco nuevas licencias de taxis adaptados para personas con movilidad reducida y otras cinco convencionales. Este acuerdo ha estado motivado por el potencial aumento de personas usuarias del servicio de taxi, que desde el año 2007 contaba con el mismo número de licencias, un total de 173. A la convocatoria se han presentado 18 personas, cumpliendo todas ellas con los requisitos, por lo que se ha procedido a adjudicarlas a favor de los solicitantes que acreditaron mayor antigüedad en el sector. Por otro lado, en el orden del día también se ha incluido la aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Municipal de Transporte para su adaptación a la legislación actual. El pleno también ha autorizado la agrupación especial del Ayuntamiento de Mogán con los municipios componentes de la AMTC para, de esta forma, ejercer la iniciativa legislativa municipal y poder tramitar la proposición de Ley de Municipios Turísticos de Canarias en el Parlamento de Canarias. Además, con el voto unánime de los grupos presentes, el Ayuntamiento de Mogán ha aprobado su adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, avanzando de este modo en su compromiso por promover un estilo de vida saludable. Hemos celebrado en el día de hoy la sesión plenaria del mes de junio, donde hay varios asuntos a destacar, el otorgamiento, la concesión de 10 licencias nuevas de taxi, felicitar al sector de taxi y sobre todo a esos trabajadores que alguno comentaba de cerca de 30 años trabajando en el sector de taxi y que ahora son concesionarios de estas licencias y esperando que siempre se siga mejorando el servicio. También un asunto para impulsar la diferenciación de los municipios turísticos, de una propuesta de ley que llevan los municipios turísticos para impulsar que se les diferencie. Pues tenemos siempre una serie de circunstancias, como pueden ser acometer servicios de toda índole a esa población turística, que no tenemos ninguna diferenciación con respecto al resto de municipios de Canarias, siendo los que generamos toda esa actividad económica. Y también una modificación presupuestaria en su aprobación inicial, donde dotábamos de diversas partidas, la principal para asumir una nueva sentencia de expropiación de terrenos que hemos heredado y que ahora ya ha llegado la sentencia, algo más de 700.000 euros que tenemos que pagar para una expropiación de unos terrenos que realmente no valen para nada en la zona del pueblo marinero de Playa de Mogán. También una partida para completar la obra del parking de Mogán Pueblo y otros servicios, algo más de 1.200.000 euros de inversión que modificamos el presupuesto, una parte con partidas que no tenían del propio presupuesto, que no se habían usado, y otra parte pues tenemos que tirar del remanente, del ahorro, para poder asumir sobre todo esta parte que decía inicialmente de la sentencia. Sí, en el pleno de julio, celebrado el día de hoy, el PSOE de Mogán, de los acuerdos que se traían para su aprobación, hemos votado a favor de una serie de ellos, como son la adhesión a una estrategia de salud, también el inicio de la tramitación de una ley que va a dar beneficios a Mogán por ser municipio turístico, y también se han votado a favor tanto la aprobación definitiva del reglamento del taxi, como también la adjudicación de 10 plazas de taxis que son una buena noticia para el municipio. Pero también hemos sido fiscalizadores y nos hemos abstenido en la votación de una modificación presupuestaria que pone en evidencia la mala gestión económica de este grupo de gobierno. En este pleno del día de hoy, Nueva Canarias ha traído una moción al pleno ordinario en la que se instalen sistemas de accesibilidad visual a estas personas que tienen una discapacidad visual para cruzar los semáforos. Un sistema que no esté implementado, un sistema que puede ser sonoro, y yo por un sistema Bluetooth a través de una aplicación electrónica en el móvil, y lamentablemente el grupo de gobierno ha votado en contra, aludiendo a que el sistema Bluetooth funciona, algo que les puedo asegurar que el lunes cuando se presentó la moción no funcionaban, tendré que volver a percatarme, pero vuelvo a reiterar que un sistema sonoro no quita que también esté el sistema por Bluetooth, que tiene la necesidad de que la gente tenga que tener la aplicación instalada y demás, lo cual es una contradicción hacia estas personas con discapacidad visual. Este día también les mostramos las imágenes de la asistencia de la alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, a las fiestas mayores de Galdar, concretamente a la procesión y también la Eucaristía en honor a Santiago. La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, asistió en la mañana de ayer jueves 25 de julio a los actos programados por el Día de Santiago de los Caballeros en Galdar. De este modo, Bueno acompañó al alcalde del municipio anfitrión, Teodoro Sosa, y a la Corporación Municipal en la solemne Eucaristía en honor de Santiago Apóstol y posterior procesión por las calles del Casco Histórico, donde compartió con otras autoridades políticas de Gran Canaria. La celebración del Día de Santiago en Galdar ha servido además de escenario para que un significativo grupo de alcaldes nacionalistas de Gran Canaria muestren de nuevo en público su más que evidente sintonía política. La presencia, junto al regidor galdense, Deodoro Sosa, de los primeros ediles de Mogán, Honalia Bueno, Telde, Juan Antonio Peña, Santa María de Guilla, Pedro Rodríguez y Agaete Jesús González, pone de manifiesto la reunificación del nacionalismo en Gran Canaria. El Día Grande de las 542 Fiestas Mayores de Santiago de los Caballeros ha reunido en torno al patrón de la primera capital de Gran Canaria a los principales impulsores de una posible alianza entre las dos formaciones nacionalistas de cara a los comicios locales y autonómicos de 2027. El Ayuntamiento de Mogán adjudica la explotación del bar La Parada en Puerto Rico a la empresa Pepe Chiringo. El viernes les informamos sobre esta noticia. La Junta de Gobierno Local de Mogán ha aprobado este jueves 25 de julio conceder la explotación y reforma del inmueble de titularidad municipal conocido como Bar La Parada en Puerto Rico a Don Pepe Chiringo SL que abonará un cano mensual de 3.750 euros más IJIC una vez comience la actividad como Bar Cafetería. La duración del contrato será de siete años pudiendo ser prorrogado otros tres. El establecimiento ubicado en la avenida Tomás Rocaboz a tan solo unos pasos del intercambiador de Guaguá cuenta con 157,75 metros cuadrados de los que 71,55 pertenecen a la terraza. Su construcción data de 1977 pero fue en 2005 año de recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento de Mogán cuando pasó al inventario municipal. La firma del contrato se estima en las próximas semanas a partir de entonces la empresa adjudicataria tendrá 15 días para presentar un proyecto de reforma exterior e interior del local. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado en Junta de Gobierno Local la explotación del bar La Parada situado en Puerto Rico. Este es un establecimiento que se recibía junto con la urbanización y que una vez resuelto el expediente con el anterior explotador pues se sacó a licitación y ha resultado pues la entidad Pepe Chiringo como adjudicataria adjudicataria donde abonará un encano de 3.750 euros mensuales más y explotación que comenzará después de finalizar las obras de remodelación que el adjudicatario tiene unos meses para ejecutar por lo que se prevé que a principios del próximo año quizás final de este pueda estar ya abierto al público. Al mismo tiempo el Ayuntamiento trabaja en una inversión en el parque que está junto a este establecimiento el parque infantil con una inversión de algo más de 920.000 euros procedente del plan de inversiones extraordinarios del Cabildo y que dotará a este parque de mejores juegos mejor oferta de juegos también mejoras en accesibilidad así como un vallado perimetral que permitirá ponerle horario de apertura y cierre. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán comprendidos entre el lunes día 22 y el viernes día 26 de julio. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Mientras tanto disfruten del fin de semana.